Hola a todos y todas, hoy me ves en un fondo distinto y es que me he venido a Madrid por unos asuntos no sé cuándo subir este vídeo pero estamos ahora a finales de mayo y bueno, os vengo a hacer una review que es lo importante de este libro que es Luna Nueva de Stephanie Meyer, es el segundo libro de la saga de Crepúsculo está editado por Punto de Lectura tiene 572 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar una opinión dice, cuando el papel me cortó el dedo solo salió una gota de sangre del pequeño rasgurio entonces todo pasó muy rápido no, rugió Edward, se alojó sobre mí, lanzándome contra la mesa y aterricé en un montón de cristales hechos añicos Jasper chocó contra Edward y el sonido pareció al choque de dos locas aturdida y desorientada miré la brillante sangre roja que salía de mi brazo y después a los ojos enfobrecidos de seis vampiros repentinamente hambrientos bueno, así es como pasa, en este segundo libro vemos como Bella intenta superar la partida de Edward y se hace amiga, por así decirlo, de Jacob que es un chico de la tribu, de una tribu guinda que hay cerca de donde ella vive del pueblo y vemos como su amistad se va acrecentando pero Bella empieza a oír la voz de Edward en su cabeza cada vez que tiene una situación de riesgo os digo, es la segunda parte, a mí me ha gustado, me ha enganchado yo os digo, lo traía y empezaba en el viaje y me lo acabé porque me ha enganchado muchísimo los personajes los vamos conociendo mejor aunque yo quizá no acabo de entender a Bella ya que es un poco cambiante, un poco inestable por lo menos desde mi punto de vista al que sí entiendo es a Jacob totalmente, me siento identificada con él quizás más que con Edward o Bella pero es un libro que me encanta y que recomendaría pero eso sí, habiendo leído el primero y bueno, hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí